Unos 3.200 bachilleros de todo el país, algunos acompañados por sus padres, llegaron a la sede central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Managua para realizar el test psicométrico con el fin de aplicar a uno de los 1.500 cupos disponibles para este año. He estudiado bastante, otro ejemplo de examen psicométrico en línea, he ido a cursos y he practicado bastante. Voy a optar por Ingeniería Electrónica y estoy aquí desde las 8 de la mañana. ¿Arquitectura o Ingeniería Civil? Pues prácticamente casi un mes entero pasé estudiando, repasando, para llegar a la meta que uno quiere. ¿Para que sea un examen fácil? Pues creo que sí, porque es más que todo lógica. Entonces, o sea, un psicométrico fácil, digo yo, pues. Creo que depende uno más que todo del tiempo. Lo que pretendemos es que estos jóvenes sigan avanzando y que realmente logren sus metas, ¿no? Y apoyarlas hasta donde más podamos, porque ellos son los futuros de nuestro pueblo, de nuestro país. Estoy un poco nervioso, la verdad. Es normal, como todos los seres humanos con emociones. Y pues voy a intentar hacerlo mejor y espero aprobar ese examen. Me he metido en una academia y he intentado estudiar todo lo que viene para este examen. Eso es todo. Este año las autoridades universitarias no aplicaron el examen de matemáticas. La verdad, sí y no, porque veo que ahora no va a haber tanta preparación, pero sí es una buena oportunidad para que muchos entren. Según dicha alma mater, el test psicométrico equivale al 80% y las notas de secundaria el 20%, eligiendo a los estudiantes con mayor puntaje según la carrera a la que aplicaron. Las carreras con más demanda son ingeniería en sistemas, industrial, civil y arquitectura. Noticias 12, Darlen Teyes.